Pues bien, acabo de decir que los escándalos los rige Plutón, pero Plutón rige un signo que es escorpión, el de las tenazas y el del aguijón. Debe ser una mezcla bastante venenosa y bastante fuerte en el poder de las tenazas del escorpión. Ser uno virgo ascendente escorpión. ¿Por qué? Porque virgo es la virgencita, la monjita recatada. ¿Pero qué tendrá debajo de la sotana si es ascendente escorpión? Hola, bienvenida Fabiola. Un placer. Eso nos vamos a enterar. Porque tú eres una de las mezclas más difíciles del zodíaco para los demás, para uno excelente. Así, uno disfruto un montón. Tú eres virgo ascendente escorpión. Y resulta que yo llamo a virgo la hormiguita cargaladrillo. Pero cuando le meten el escorpión, entonces ya no es una hormiguita, es una avispa. Es una avispa venenosa, con el aguijón de frente clavándose a los dictadores y a los reyes y a los que se crean que son caídos de la teta a la virgen. Así es, así es. O sea, que justo entonces. Justo. Además, no solo eso, sino que tú eres una mujer de casa 10 y acabamos de mencionar que ese es el sector de la realeza. O sea, que tú sí tienes derecho de mandar, de brillar. Ah, qué bueno. Pues fíjate que efectivamente si tú naces con el sol en el sector décimo del zodíaco, que es el más alto, el del brillo, el de la fama, la popularidad, pues también es el de los políticos y los gobernantes. O sea, que así como en el teatro, en la obra que tienes, te está yendo y te irá muy bien, también te va muy bien en la obra teatral que tienes montada en la vida diaria. Ah, ya. Ok, qué bueno. Eso es importante. Pues claro, porque además eso es para toda la vida. Y hoy en día, si vemos tu carta, está Marte encima de Virgo. ¿Y Marte quién es? El dios de la guerra. Pero en mujer, Marte no es el dios de la guerra, sino Atenea, la diosa de la sabiduría. Qué bueno. Mira, mira qué fantástico tener uno esa visita, porque Marte es la fuerza de voluntad y el dios mismo. Ah, es más, tú naciste con Marte en tu propio signo. No me casaría yo contigo. Uy. No, yo sería el chivito de tu barbecue. Pobrecito. Pobrecito. Que tengo un gran esposo. ¿Dónde estoy yo? Capricornio. Ah, pero yo... Tienes la luna en Capricornio. Terca. Sí, pero una luna en Capricornio es un alma vieja. Muy vieja. Y la vejez la de la sabiduría, no la edad. Porque la edad es del cuerpo. Sin duda. Y el cuerpo, pues, es algo pasajero. Tú eres un modelo que te dieron ahí para que te muevas en este mundo, pero la edad no existe. ¿Ves? Bueno. ¿Y qué aspiración tienes? ¿Cuál es tu gran anhelo? Bueno, transformar un estado muy aporreado en Venezuela que se llama... Transformar. Esa es la palabra clave y ahora te muestro cómo en una eclíptica que tengo aquí llena de letreros aparece la palabra transformación precisamente en escorpión. Y si eso es así, la palabra clave de tu vida precisamente es transformar. Y esa transformación va a durar hasta cuando el gusanito se transforme en mariposa. O sea, hasta cuando la mínima parte tuya pueda quedar integrada a un nuevo ciclo. Mira, escorpión es todo lo que te haga que ver con la transformación. Míralo, aquí está. Esa palabra me gustó. Ok. Porque todos somos unos transformadores de energía. Las mariposas diurnas se posan con el ala abierta. Un momentico, porque apenas las celditas de sus alas se cargan de energía, las cierran. Porque si no, se chamuscan. En cambio, las mariposas nocturnas van con las alas abiertas, no tienen ese problema. Tú eres una mariposa diurna, ¿bien? De modo que tienes que estar como en periodos de transformación, de ir y venir constantemente. Y me encanta que seas mujer además por lo siguiente. Porque Virgo es un signo de tierra y escorpión es un signo de agua. Y las mujeres son de tierra y agua. Los hombres son de fuego y aire. Las mujeres son de tierra y agua porque son la fertilidad. ¿Y cómo va tu fertilidad? Muy bien. ¿Estamos esperando? Cuatro meses y medio. ¡Guau! ¿El primero o el quinto? El segundo. El segundo, un varón. ¿El segundo? Sí. ¿Y cuándo van a ser? Septiembre, 10 de septiembre. El 10 de septiembre es Virgo. Mira, mira lo que te voy a mostrar aquí. El sector de los hijos en el Zodíaco, fíjate tú, se llama la Casa Quinta. Bien. Y en ese sector, si puedes ver bien, habría que ver si naciste unos minutitos antes, pero tienes un personaje llamado Quirón. Y Quirón en el Zodíaco rige precisamente a Virgo. Mira, Quirón rige a Virgo. Si tú vas a tener un hijo el 10 de septiembre, bueno, por lo menos sabemos que está escrito en tu carta. ¿Y el otro cuándo cumple años? 22 de marzo. ¿Qué sí? Nació hace un año. ¿Sabes qué signo es? Aries. Aries, míralo, lo tienes exactamente en la casa de los hijos. Te lo voy a mostrar ahí. Está en rojo con dos cachitos hacia los lados y así exactamente, mira, rojo con dos cachitos hacia los lados es Aries. A mí me encanta que eso suceda en la astrología porque ¿cómo es posible que tú, sin saber nada de esto, hayas tenido el hijo que está exactamente escrito allí? O sea, que te lo marca el destino, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y habría un tercero? ¿Habría un tercero? Yo creo que mejor quedémonos con dos. Ok. ¿Ves? Hay mucho trabajo, ¿verdad? ¿Y el papá de ellos quién es? Un ariano. Ariano también. También. Pues tienes a Aries, mira, la casa quinta, la de los hijos, también la conocemos como la casa del amor y las relaciones sentimentales. En ese sector del zodíaco, efectivamente tienes a Aries, pero te lo voy a explicar de una manera un poco más contundente. Todos los Aries están atados a dos signos, mira, como un do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Virgo. Ah, ok. Pero por el otro lado, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a escorpión, que es tu ascendente. O sea, estaba destinado. Le tienes la nariguera puesta al escorpión en el lugar donde más le duele y de ahí lo jalas. Pero qué bendición, porque es una pareja. Pues qué bendición, porque esos son los matrimonios perfectos. Fíjate bien, tú eres tierra y agua, dijimos que eso es femenino. ¿Qué te falta? El fuego. Que es Aries, precisamente. Correcto. Pero necesitamos aire también. Para volar un poquito. Sí, pero el aire es Aries, Aries, Géminis, Libra. Si no hay alguien de tu familia, Acuario, Géminis o Libra. Un hermano Géminis. Bueno, pues entonces, ¿por qué no volvemos a mirar aquí? Te lo pongo en estos términos. Mira, aquí dice Géminis, ¿cierto? Y aquí, ¿qué dice? Hermanos. ¡Guau! Es así. Está todo tan escrito. Lástima que la gente no supiera más de esto o aprendiera más de esto porque es un libreto para uno mismo. La astrología es para uno mismo. Son como las tablas de Moisés, que cuando se las dio Jehová eran tan peligrosas que él las partió y escribió otras para el pueblo judío. Y a lo mejor es una pregunta prematura, pero en el 2013, en abril puntualmente, yo me elijo como alcalde, pero pongo mi nombre como alcalde de un estado de Venezuela. Mira, si eso es así, recuerda que tú naciste con el sol en la casa del éxito y de la vida pública. La prudencia de Virgo lo lleva a uno literalmente al éxito. Qué bueno. Me han leído la carta mil veces, pero nunca había escuchado esto. Además con tanta precisión y con tanta claridad, para uno que no sabe y no entiende. Sí, está ahí. Y esa es la claridad que busca la gente cada vez que le digo los horóscopos. Excelente. De modo que me tocó irme a ellos. Así que sé que tienes mucho éxito. Fabiola. Por tu claridad. Espero que en tu papel de alcaldesa me invites a la posesión. Amén. Así será. Pues sí. Y ustedes no se vayan que ya regrese. Esta semana la lunita está en Leo. Y a la luna le encanta estar en el signo del sol porque son la pareja ideal. Yo digo que si alguien cáncer se casa con Leo, pues es perfecto. Es perfecto porque el sol y la luna forman una afinidad mutua. Uno ve la luna porque hay sol. De modo que si una mujer es Leo y se casa con un hombre cáncer, qué suerte para los dos. En ese orden de ideas. Pues bien, la luna está ahora en Leo para que se dejen amar. En Virgo tenemos a Marte y la Rueda de la Fortuna. Eso lo veo yo como un andariego. Marte es el que siempre está andando. El que va y va y va a su buena suerte. Cuando ustedes, mis amigos Virgo, vayan a desearle a alguien éxito. Es eso lo que tienen que desearle. No suerte. La suerte no depende de uno. La suerte está por ahí. Pero el éxito sí depende de nosotros mismos. Y Marte, que está ahora en Virgo, los puede llevar a ustedes al éxito. Con la suerte que tengan. Libra tiene la visita de Saturno. Ya se está despidiendo. Está todavía lenta la cosa. Pero esa lunita que hay en Leo, que va a estar en Virgo también. No alcanza a estar esta semana en Leo, pero la alcanzan a oler. Es una muy buena época para cambiar de disfraz y cambiar de amistades. Renovar los votos, no de castidad, pero sí en Libra estudiamos las amistades íntimas. Por eso es como una balancita. Yo estoy en un platillito y los demás están en la otra. Qué bueno que ustedes supieran con quién cuentan. Pero lo más importante es que dejen saber los demás con quién cuentan en ustedes mismos. Nadie puede vivir sin alguien Libra. Porque presente la balancita nos da ese equilibrio. Y Escorpión tiene a una la tierra encima. Esa seguridad con la que tienen que caminar. Por lo general, cuando alguien dice que es escorpión, le arrugan la nariz. Claro, le arrugan la nariz porque es el único signo venenoso. Pero ¿qué haríamos sin un escorpión al lado? Nos dormiríamos. Uno no se puede dormir con un escorpión al lado. Las tenazas y el aguijón son precisamente para mantenerlo uno despierto. Pero como son tan psíquicos, las premoniciones que ustedes tengan ahora en este mes son fantásticas. Señores maridos, háganle caso a sus mujeres escorpión o al contrario, háganle caso a su marido si es escorpión. Porque la psiquis y la psicosis de un escorpión tiene que ser para ser atendida. ¡Gracias!